El Barça quiere evitarlo. Ojo a esa pelota para a Tello. No hay fuera de juego. Ahí va Tello. Gol, 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 gol. Partido resuelto. Ha preferido que entre jugadores. Ojo al tiro. Gol, 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 gol. Lo regala a Tello. Può puntare la porta dello Spagnolo. Se la porta sul mancino. El disparo de Tello. Gol de Cristian Tello. Que marca el segundo del Betis. ¡Gracias!